Desde el año de 1999, Celaya no cuenta con un atlas de riesgo que pueda prevenir a los celayenses de algún desastre, pese a los riesgos que hay por la zona industrial, el río Laja y los ductos que cruzan de Pemex. El director de Protección Civil Municipal, Luis Ramón Ortiz, reconoció los riesgos que existen en la población y las afectaciones que estos podrían ocasionarse también a la infraestructura instalada en el municipio. Bueno, hay muchos riesgos, está la industria, la zona industrial, se manejan muchos productos que son de riesgo, tenemos el riesgo del río que siempre está de manera potencial, hay más en tiempo de lluvia, después que ya, como recordamos, el año pasado tuvimos ahí un incidente muy importante, tenemos todo lo que es la ductería de gas, de todas las empresas de gas que distribuyen aquí en el municipio, los ductos de Pemex, entonces todos esos riesgos hay que identificarlos en el atlas para tenerlos ahí presentes. Se informó que al municipio ya le fueron presentadas tres cotizaciones de empresas provenientes de Veracruz, Guadalajara y la Ciudad de México, y solo queda determinar quién será la encargada de realizar el atlas de riesgo, cuyo costo oscila entre uno y más de dos millones de pesos. Los costos van ahí desde un millón doscientos hasta más de dos millones, y en cuanto a la urgencia por tenerlo, bueno, pues tenemos desde el 99 que empezó Protección Civil, pues no tenemos un atlas de riesgo, entonces... Será hasta el mes de agosto cuando el municipio tenga un atlas de riesgo, ya que se calcula un periodo mínimo de realización de seis meses. Para Noticieros Expresa TV, Israel Flores.